Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a esta su noticiero vivencia informativa El día de hoy miércoles 8 de mayo del 2024 Les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González Recordar que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos, número 6 del barrio del Carmen Desde la ciudad de Tamasunchales, San Luis Potosí Y que esta señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV por cable Y también en Facebook en la cuenta Tamas Visión Tamasunchale Si nos ve a través del sistema de televisión por cable Mandamos un saludo A todos los barrios y colonias de esta cabecera municipal Así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla Por supuesto también se nos ve en vivo a través de Facebook Mandamos a través de la cuenta Tamas Visión Tamasunchale Mandamos también saludos a los municipios de San Martín de Chichicuautla Axla de Terrazas, Tampacán, Ciudad Valles, Lloverde en la capital del estado Y diferentes partes de la república Donde pueden ver nuestra señal en vivo a través de Facebook Recuerde la cuenta es Tamas Visión Tamasunchale Y también los invitamos a ver las repeticiones de todos y cada uno de nuestros programas Que tiene Tamas Visión para usted En las cuentas tanto en YouTube como en Facebook Tamas Visión Tamasunchale Búsquenos así para ver las repeticiones Les invitamos al noticiero del día de hoy Ya que tendremos información del INAPAM de Tamasunchale Entrevistas con las empresarias Rosario Castillo Hernández Y Lopita Godínez González Con Juan José Molina Olvera, director del TEC de Tamasunchale Con Liz Pérez Hernández, candidata a la presidencia municipal Por este municipio del Partido Laborista También con Santiago Rodríguez Posadas, candidato de Morena A la presidencia municipal de Tampacán Y también con la entrevista con la pastora Pilar de la iglesia Maranata Comenzamos La licenciada Julia Monserrat Chávez Malo Directora del INAPAM en Tamasunchale Expreso que brindan informes a los adultos mayores Para la solicitud de la tarjeta del INAPAM Explicando que quien realiza el trámite administrativo Es la Secretaría del Bienestar Dándoles a conocer los requisitos Siendo uno de ellos la CURP La cual debe estar certificada Y en caso de que presenten algún detalle en sus documentos Se les da seguimiento y asesoría Comentando que también ofrecen la impartición de talleres De manualidades, así como deportivos Con la finalidad de fortalecer la activación mental y física De los adultos mayores Aquí la información Uno de los principales servicios O que hoy en día estamos dando Como primer servicio Es la atención al adulto mayor Desde que llegan aquí A solicitar informes Para la tarjeta del INAPAM La cual pues bueno Hoy a nivel administrativo Pues quien realiza el trámite Es la Secretaría del Bienestar Y que bien Es bien decirlo Que el trámite hoy se hace De manera más pronta Ya que la Secretaría Pues expide la tarjeta En el momento en el que el adulto mayor Lleva los requisitos Requisitos que pues bueno Nosotros se los otorgamos Asimismo si algún papel o documento personal Que ellos traigan Trae algún detalle Como no sé En el tema de la CURP Que no está certificada Pues se le hace el acompañamiento Para verificar el por qué Su CURP no está certificada O algún otro dato Si es que está erróneo Por qué está erróneo Y cuál es el trámite O el procedimiento A seguir para que le corrijan Posteriormente Ya de la tarjeta Nosotros también En caso de que el adulto mayor Requiera su Tarjeta del INAPAM O su credencial del INAPAM Pero no cuente con los requisitos Precisamente o justamente Por el error que tenga O que llegara a tener Pues este De opción nosotros les hacemos Un oficio Que es un oficio Donde este Lo personalizamos A fin de que con ese oficio Les hagan válidos Los descuentos A cada uno De los adultos mayores Que así lo soliciten O que lo requieran ¿Verdad? Hay quienes van a hacer Trámites hasta San Luis O citas médicas Y pues bueno A veces requieren La tarjeta De un día para otro Y este Para no hacerles tardía La espera Pues de momento Les realizamos ese oficio Otro de los servicios Que nosotros otorgamos Pues es también La impartición de talleres De manualidades Que como sabemos En Inapam Pues este Las actividades Se dejaron a un lado Fue un receso Que tuvieron Desde el estado Desde a nivel nacional También Pero nosotros Seguimos implementándolos Poco a poco A fin de que A fin de seguir Fortaleciendo A los adultos mayores Con la activación Mental y física ¿Verdad? Hablando también De los talleres deportivos Que la verdad Hoy pues me es grato Reconocer al equipo De básquetbol Que tuvo su participación Allá en el altiplano Y también Al equipo de atletismo Un fuerte saludo Hasta donde ande Don Darío El profesor Ambrosio Pérez Que pues bueno Tuvieron este Unos muy buenos lugares Segundo lugar En caminata Y este Pues bueno Un abrazo muy amplio Para todos ellos Quienes estuvieron participando Dentro de los eventos Deportivos De maestros jubilados Es algo que también Nos enorgullece Porque ellos han estado Muy activos trabajando Y también Muchos de los equipos Que tenemos deportivos Este Pues los Los integran Maestros que son jubilados Y que hoy también Tienen una participación En el estado De San Luis Potosí Y pues entonces Reconocer Ese trabajo Y ese esfuerzo Y así mismo Pues bueno Darlos O ponerlos de ejemplo Ante la sociedad Que visto está Que siendo adultos mayores Pues no se rinden Siguen ahí Este Insistentes En el tema deportivo Recordemos Que ya no es Por otra cosa Sino por un tema De salud Hay que mantener Esa buena salud Y en el adulto mayor Es muy importante Hacerlo Entonces Un ejemplo Claro de persistencia Y de constancia Es el equipo Verdad Deportivo que tenemos Y pues bueno Otro de los servicios Que estamos otorgando Son los acompañamientos Las canalizaciones A las áreas O las instancias Correspondientes En el caso Que sea Pues bueno Necesario Verdad De esa manera Nosotros también Avanzamos mucho Con el trámite Con el proceso Que un adulto mayor Requiera Ya sea En cuestiones Jurídicas Administrativas Otro también De los servicios Que se realizan Pues son los acompañamientos Estos se hacen A través De la solicitud Del adulto mayor El cual Pues se acerca Con nosotros Y se le brinda La asesoría Correspondiente De acuerdo al tema Que él traiga Verdad En el caso De violencia Del adulto mayor Pues bueno Hay opciones Verdad Dependiendo El tipo De violencia Que se ejerza Que van desde Llegar a la audiencia Aquí Donde se solicita La presencia De las autoridades De los familiares Del adulto mayor A fin de llegar A acuerdos Y en el tema De violencias Hacia los derechos Del adulto mayor Pues lo que hacemos Nosotros Es brindar El acompañamiento Hasta el área Correspondiente Ya sea la fiscalía Ya sea el juzgado O ya sea Este Pues a Alguna comisión estatal De atención a víctimas Como lo es La que hoy Se encuentra En Tamazunchale ¿Verdad? Y de esa manera Pues brindarle La mayor atención Posible al adulto mayor Poder contribuir Con los problemas Que tienen ellos Y también A la disminución Una manera también De disminuir Los casos de violencia O los tipos de violencia Son las capacitaciones Que se imparten Por parte de aquí De esta instancia Hacia autoridades Las cuales Pues bueno Se vienen capacitando En el tema De derechos Del adulto mayor Así como otros A fin de Pues minimizar Minimizar los casos De violencia Que se ejercen En las comunidades Porque pues bueno Cada vez va en aumento Es justo resaltarlo Duele Duele lastimosamente Decirlo Pero si va en aumento En el tema De la violencia económica Que día con día Se va acrecentando Y que pues bueno Se ejerce muchas veces Desde el núcleo familiar Y eso pues bueno Da más tristeza ¿Verdad? Pero es una realidad Y como realidad Hay que aceptarla Pero no basta Con aceptarla Basta con trabajar Sobre el problema Sobre la problemática Y una de las tareas Que nosotros tenemos Pues es Encaminar al adulto mayor Haciéndolo Tener conciencia De que una Tiene derechos Y esos tienen que ser Respetados Y en el caso de no Pues Que denuncie Que se acerque con nosotros O a las instancias Que pues bueno Que puedan atender Su caso ¿Verdad? A fin de que Pues bueno De que se le brinde La justicia Que corresponde Y pues bueno Estas son partes De las tareas De los trabajos Que se realizan Dentro de INAPA Fuera del tema Administrativo Que también tenemos Un trabajo administrativo Como oficina ¿Verdad? La cual pues bueno Es parte De la dependencia Municipal Y pues también Tiene actividades Pues cotidianas Administrativas Las capacitaciones Son precisamente Para eso Las capacitaciones Tanto hablamos De derechos De temas de derechos Del adulto mayor Como cuidados En el adulto mayor Cuáles son los cuidados Que se tienen que tener Con el adulto mayor Hablamos temas Psicológicos Hablamos Este Temas de salud Tanto de higiene Personal Y es algo que Hoy quiero compartir Y este Y es importante Para el adulto mayor Ahorita con esta temporada De calor Se ve muchísimo El tema De la disipela De enfermedades Cotáneas Que si no Tienes una buena higiene Pues se te puede Acrescentar el problema ¿Verdad? Y hay quienes Como adultos mayores Tienen alguna Enfermedad crónica Como es la diabetes Y pues Puede ser muy perjudicial Entonces Las recomendaciones Que se hacen Es pues En el cuidado personal Pues atenderlas Al 100% Un aseo personal Diario A veces Hasta dos veces Al día Para que Mantengan esa salud física Y este Y esto a través De las medidas de higiene Que se les brindan Entonces De esa manera Pues prevenimos Ese tipo de situaciones Y bueno Con las capacitaciones Pues otras tantas más La directora Del INAPAMEN Tamazunchale Julia Monserrat Chávez Malo Expuso que las denuncias De violencia Contra los adultos mayores Se han incrementado Ya que las personas De la tercera edad Se están animando A denunciar Cosa que no sucedía En el pasado Siendo necesario El hacer conciencia Que los adultos mayores Tienen derechos Y se deben de respetar Siendo la sociedad Quien debe hacerlos valer Resaltando El derecho De los adultos mayores A la vida A la salud A una vivienda A tener una buena alimentación Vestido y calzado Así como a tener Una vida plena Y una vejez digna Pues bueno Lo que yo he podido captar Es que a lo largo del tiempo Lo que para mí Pudiera ser difícil Mencionar Que es el caso De las denuncias Que se han elevado Pues también Le veo el lado positivo Porque es una manera De saber Que le tenemos O que le estamos Brindando la confianza Suficiente Al adulto mayor Como para que se acerque Y denuncie Porque la verdad Es que años atrás Era muy difícil Que un adulto mayor Denunciara Un tipo de violencia Más aún Porque pues eran familiares Entonces Los pocos casos Que nosotros Que a nosotros llegaban Pues se quedaban En el proceso Medio ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos A la denuncia El adulto mayor Terminaba declinando Y pues Nos quedábamos En stand by ¿No? En el proceso Entonces ya no podíamos Hacer más Y obligar a un adulto mayor Pues tampoco podíamos ¿Verdad? Hay situaciones Que sí Sí lo requieren En el tema penal Pero Había situaciones Que pues También estaban Fuera de nuestras manos Era más cuestión Del adulto mayor Y Pues Hoy en día El adulto mayor Ya tiene mayor confianza Ya se acercan Más con nosotros Y pues La verdad es que El trabajo De De diario De diario Es prácticamente Recibir A adultos mayores Este Para audiencias La verdad es que Sí Sí se ha elevado Sí se ha elevado Mucho El tema De la denuncia Y yo creo que Si lo vemos Desde un lado positivo Pues es eso Es el que le hayamos Brindado la confianza Suficiente A la sociedad A la ciudadanía En específico Pues al adulto mayor Yo creo que eso Haciendo conciencia De que pues El adulto mayor Tiene derechos Y pues hay que respetarlos Al final del día Somos una sola sociedad Tenemos que brindarnos Respeto mutuo Si también queremos Ese respeto Entonces Vamos a respetar A todos los sectores Que Que Son parte De esta sociedad ¿Verdad? Y una manera De contribuir Al sector Es eso Respetándolos Reconociéndolos Y haciéndolos Valer ¿Verdad? De nada me va a servir Saber Que el adulto mayor Tiene derechos Si no los estoy Reconociendo Pero aún más Si no los estoy Respetando Entonces Una manera De contribuir Con ellos Pues es de esa manera Respetando sus derechos Y ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida El derecho a la salud El derecho a un techo El derecho a vestir A calzar A tener una buena alimentación A tener una salud física Pues buena A tener una vida plena ¿Sí? Entonces Una vejez digna Implica todo eso El reconocimiento De sus derechos Y esos derechos Pues se reconocen Desde casa Sí Se tienen que hacer valer Muchas ocasiones Lo he dicho El abandono se da Porque poner un ejemplo A veces es de casa Porque el abandono No es que no tengan un hogar El abandono es Descuidarlos Es no atenderlos Y muchas de las familias Es lo que hacen A veces Hay adultos mayores Que no van a sus citas médicas Que se les pasan Las citas médicas Que tienen enfermedades crónicas Y que su vida Se ve Su salud Su salud física Se ve afectada Por esa razón Y eso es una manera De abandonar Al adulto mayor ¿Verdad? Entonces Eso como ejemplo Entonces ¿Qué podemos hacer? Pues atenderlos ¿Sí? Cuidarlos Protegerlos Así Sean nuestros vecinos Sean conocidos O no Pues bueno Saber que existe un sector Al que se le también Merece respeto ¿Verdad? Yo creo que también Mucho de lo que hoy tenemos Hoy en día Es gracias a ellos Y una manera de retribuirles A todo ese trabajo A todo ese esfuerzo Que ellos pusieron En su momento Pues es Respetándolos Cuidándolos Y protegiéndolos Bueno que tocas el tema Porque la verdad Es bien importante Creo que es un calor Que se está sufriendo Muchísimo Más para esta temporadita Que es Pues la más Caliente Por así decirlo ¿Verdad? La temperatura Súper elevada Yo lo que les digo A los adultos mayores Si no hay a qué salir No se expongan El sol La verdad es que Si no te hidratas bien O lo suficiente Pues puedes Sufrir de ese De ese problema De ese problema ¿No? La llamada onda de calor ¿No? Que puede causarte Un desmayo Este Pues la deshidratación Sobre todo Que viene afectando Tanto a pequeños Como adultos mayores Entonces Mis recomendaciones son Que los adultos mayores Que pues bueno Se ven en la necesidad De salir Pues que anden con su suero Que se anden hidratando Pues al menos Este Que anden cargando Con una botellita Con una botellita De agua Porque yo sé Que a veces La necesidad Los hace salir Y ese es justo Decirlo La verdad Hay adultos mayores Que son muy activos Que trabajan Otros tantos Que cuidan A sus nietos Y se ven En la necesidad De estar saliendo A la escuela Y se exponen Demasiado Entonces Pues no olvidar Su bloqueador solar Si tienen Este Un gorrito Una sombrilla Pues tratar De no exponerse Tanto al sol Porque también Los rayos UV Pues provocan Este Pues a quemaduras Que probablemente No se ven A la A la primera Este Impresión Pero que a la larga Pues van causando Un daño En nuestra piel Y posteriormente Pues hasta un cáncer De piel Que eso es lo más grave Que puede existir Entonces Tratar de cuidarnos Un poquito más A la familia Del adulto mayor Pues si no hay necesidad De que el adulto mayor Tenga que salir Pues tenerlo en casita ¿Verdad? Bien hidratado Que coma bien Mi recomendación Es que Que vengan Bueno yo recomiendo Mucho Porque así En algún momento Un doctor No lo hizo saber En una de las pláticas Que tuvimos Con los adultos mayores Venir por el suero Vida oral Que es muy bueno No nos cuesta nada En Aquí en el hospital Civil Pues nos los están regalando Entonces Hay que ir por uno Hacernos nuestra jarrita Estarnos hidratando Otra Este Pues bueno No exponernos Tanto tiempo ¿Verdad? En el sol Y pues bueno También quisiera Comentarles Que aquellas personas Que gusten donar Pañales O medicamento Pues aquí en la oficina Están bien recibidos Igual Igual Aquellas personas Que requieran De pañales O medicamento Pues Están totalmente Bienvenidos Nosotros ahorita Tenemos pañales Tenemos medicamentos Que si En algún momento Alguna Persona Llegar a requerir Con toda confianza Se pueden acercar Con nosotros Los únicos requisitos Que les pedimos Es La receta médica Y probablemente El INE Como identificación Para Darnos cuenta A quien le estamos Dando el medicamento Que sea mayor de edad En este caso Y pues bueno Estas son mis recomendaciones Aquellas personas Que tienen Algún problemita De salud Pues que vayan A checarse Que es lo más Oportuno Que se puede hacer Pues seguirlos invitando Ahí Tenemos hoy en día Talleres Que se están implementando De lunes a viernes A partir de las 8 de la mañana Para aquellos que no se quieran Exponer tanto al sol Pues a partir de las 8 de la mañana Tenemos aquí a la maestra Que les está impartiendo Talleres de manualidades Si ustedes Alguna duda Que tengan Respecto a alguna Alguna manualidad Que quieran hacer Pues bueno Aquí tenemos una maestra Exclusivamente Para ese tipo De actividades Entonces De lunes a viernes De 8 a 3 de la tarde En las oficinas Que ocupa Esta instancia Que es Barrio del Carmen Entre calle Por venir Esquina Democracia ¿Verdad? Entonces Esa es la invitación Que está totalmente abierta Igual para quienes Quienes quieran ingresar A los talleres deportivos Pues eso se están brindando De martes a jueves A partir de las 9 de la mañana En la Udeta ¿Sí? Esa es mi invitación Y este Mi invitación también Para la población Que siga Este Pues bueno Procurando Cuidando y protegiendo A nuestros adultos mayores Que son Pieza fundamental Para esta sociedad Y claro Que son muy importantes Tanto ellos Como todos nosotros En entrevista Para Tamas Visión La contadora pública Rosario Castillo Hernández Empresaria de Tamas Unchale Comenta sobre su visita A la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Coordinación Académica Región Huasteca Sur Comentando que el trabajo De un empresario Es buscar alternativas De negocio Todos los días Y en todos los sectores Mencionando que decidió Incursionar en la política Observando que Tamas Unchale Ha estado estancado Durante mucho tiempo Siendo necesario Impulsar políticas públicas Para mejorar las condiciones Generales De este municipio Estamos dando una vuelta A la Universidad Autónoma Tenemos unas pláticas Aquí con el director Oscar Y bueno Andamos aquí Visitando la Autónoma Pues aquí andamos En pláticas Ya sabe Esto así es El negocio así es No paramos Andamos viendo aquí para allá Eso es Lo de todos los días Porque pues Es la vida del comerciante ¿No? Andar aquí Escuchando allá Haciendo tratos aquí Haciendo convenios En otro lado Y así nos vamos Pues bueno Andamos en lo nuestro En la lucha Trabajando ¿De qué estamos? Pues sí Este trienio Pues hemos decidido Pues empezar en la política Incursionar en la política Francamente No éramos de partido Alguno Pero Pues vemos Como está Tamas Unchale Cada vez Estamos tristemente Viendo como estamos Estancados Desde hace mucho tiempo Y pues Queremos Otro Tamas Unchale Queremos heredar Otro Tamas Unchale A nuestras nuevas generaciones Y yo creo que es importante Que ya Nos unamos En la política Participemos Los de Tamas Unchale Que siempre hemos estado Como que Ay no quiero problemas Y nos dedicamos Mejor a lo que Hacemos ¿No? A nuestros negocios A nuestros trabajos Pero vemos Tristemente Que Tamas Unchale Está en un rezago Desde hace mucho tiempo Y es hora de participar Es hora de levantarnos Y decirnos Tamas Unchale Somos todos Tenemos que participar Para ver Un nuevo Tamas Unchale Y si no lo hacemos Créame que va a seguir Otros no sé cuántos Trienios más Así Porque no somos Capaces de levantar la mano De unirnos Como tamas Unchalenses Y hacer que todo esto Vaya creciendo Y nos vaya mejor A todos A todos los que vivimos aquí De incluso ¿Por qué no? Decir que salga De nuestras filas Algún otro empresario Que quiera Tamas Unchale Y que pueda Ver lo mejor Pero para eso Necesitamos prepararnos Conocer Políticamente Cómo estamos Ver dónde pisamos Y bueno Hacer que crezca Nuestro pueblo Con mucho cariño y amor Y yo creo que eso Es lo que hace falta Que nos unamos todos Porque he visto En otros lados Llámese aquí Hidalgo Cerquita que tenemos Varias entidades cercanas Donde se unen mucho Y hacen que su comunidad Crezca Y cada vez Vamos El siguiente año Y está Otra vuelta Con otras cosas Más crecido Más unido Más fuerte Y nosotros Nos quedamos Y es triste Ver que esto Está pasando Y bueno En este trienio Hemos decidido Participar políticamente Y a ver cómo nos va Pues sí Sobre todo La mujer Que está destacando Y estamos orgullosos De eso De saber que las mujeres Ya están empezando Por ahí soy yo Una candidata de Morena Que es mujer Y bueno Ahí vamos poco a poco Incursionando también En la política Y en el deporte También es importante Decirlo En todos los aspectos De De Nosotros como mujeres Estamos destacando Fuertes Y paso firme Y eso nos orgullese A todas Que estemos nosotros Tratando de De dar un poquito más De ser ama de casa De ser Alguien que está Siempre Atrás de 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 Algún político De alguien más De un empresario Yo creo que ahora Es el tiempo Que ya las mujeres Estamos decidiendo Participar Y creo que Agárrense señores Porque lo hacemos muy bien Pues nada Que por favor Ustedes Ahora sí Se razone bien el voto Que demos un voto Dependiendo de lo que Estén Los Los Este Políticos Diciéndonos Razonar bien Porque los tiempos Ya son para Para pensar bien Lo que vamos a decidir Para nuestro Futuro Por ahí decían Ahí que Que todo lo que Uno tiene Es porque se lo merece Y yo creo que Que eso sí es cierto ¿No? Nos merecemos lo que tenemos Pero también Queremos algo mejor Y luchemos por eso Hay que razonar bien El voto Y dárselo a que Nosotros creemos Que va a ser algo Mejor por Tamazunchale Pero pues Independientemente De quien sea Como ciudadanos Debemos de participar Por el bienestar De nuestro pueblo Muy sencillo Si queremos ver Tamazunchale Limpio Hay que participar Para que así sea ¿No? Y no solamente Dejarlo en manos De los que están Llevando las riendas Del municipio Con toda la responsabilidad Yo creo que Que queremos Siempre echarle la culpa A alguien Cuando nosotros Tenemos que agarrar Nuestra propia responsabilidad Ciudadanos Que los ciudadanos Voten Participen Y también También sean Partícipes De un Tamazunchale Bonito Un Tamazunchale Hermoso Yo creo que ya es hora De estar Presentes En Tamazunchale Y dar un futuro Mejor para nuestros hijos La licenciada María Guadalupe Godínez González Empresaria De Tamazunchale Destacó Que Breiseire Sánchez López Candidata Del Partido Verde De la Diputación Local Por el 15º Distrito Es una gran persona Mencionando Que le gusta mucho Cómo trabaja A favor de los Que más lo necesitan Siendo una mujer Con mucho sentido común Empática Y sensible Destacando Que los empresarios Deben de participar En la política Para marcar la diferencia Y colaborar Para lograr Tener un Tamazunchale Diferente Y que deje de ser Un pueblo Ya que los empresarios Pueden aportar En el tema administrativo Y de organización Aquí sus expresiones Pues mira Pues conociendo gente Gente muy valiosa Breiseire es una Gran persona De verdad Considero que Es una gran política También Me gusta mucho Su forma de llevar Las cosas Con mucho sentido común Muy empática Muy sensible Hay muchas cosas Bastante buenas Y creo que Ahora en su nueva faceta De candidata De Para la diputada local Pues va a ser Un magnífico desempeño Pues mira Organizado Creo yo que organizado De alguna manera Como dijo aquí Mi amiga Rosario Este Tenemos que Participar Tenemos que marcar Esa diferencia Pues tenemos que Que hacer que Que de alguna manera Poner Colaborar con ese Granito de arena Si queremos un Tamazunchale Diferente Una comunidad Diferente Que Tamazunchale Deje de ser pueblo Considero yo que Tenemos que Pues centrarle Y aportar Aportar Creo que como empresarios Tenemos mucho que aportar Pues bueno En lo personal El tema administrativo El tema de organización O sea pues todo lo que Conlleva una empresa Creo Sin temor A equivocarme Que lo tengo dominado Mira Como decirte Tamazunchale Lo que significa Lugar de la mujer Gobernadora Y no ha podido Llegar hasta ahora Una mujer Entonces yo creo Que ya es tiempo De que las mujeres Despertemos Y participemos Y participemos Activamente Activamente Para marcar Esa diferencia Y por qué no Llegar a colocar A una mujer En ese lugar Que es la presidencia Municipal Para qué Para poder Hermosear Nuestro lugar Yo creo que ya Es tiempo Sin embargo Pues bueno Hay camino que recorrer Todavía Hay mucho Todavía por hacer Por aprender Entonces pues Creo que Empezamos ya Dando el primer paso Mira yo creo que Es empezar Y sobre todo Estar con demasiada Apertura A aprender Eso fue una de las cosas Que a mí me marcó Como empresaria Que nunca supe O nunca Me di por enterada Que sabía todo Al contrario Todo mundo Nos puede aportar De todo mundo Podemos aprender De quien menos Se imagina uno Podemos aprender Entonces Eso yo creo Que con esa humildad Y con ese Con esa capacidad De aprendizaje Podemos ir caminando Y ir consiguiendo Pues buenos lugares Dentro de la política Y ahorita Vemos a varias Candidatas Que están postuladas Para diputaciones Federales Senadorías Entonces creo que Ahí vamos Pero Aquí la idea Es ir avanzando Y ir aprendiendo Para poder tener Un Hacer un Un buen desempeño Creo yo Pues mira Es muy buena Tu pregunta Sin embargo Sin embargo Creo yo Que Pues Hay muchas mujeres Que pueden Distinguirse Con esas capacidades ¿No? Sobre todo Pues El liderazgo Creo que es Una Algo muy competente Que sea una mujer Que tenga carisma Que tenga ese arrastre Y que sea muy Muy empática Con la gente ¿No? Hay demasiadas Carencias En nuestro municipio Pues Ahora que He participado En un par de lugares Te das cuenta ¿No? Que La necesidad Y Que tiene la gente La falta de orientación Porque pues A final de cuentas Hay Hay muchos Programas Hay muchas formas De poder ayudar Sin embargo Pues Ellos los desconocen Entonces Esa empatía Hay que canalizarla bien Para que ese recurso Llega donde Debe de llegar Y sobre todo También El don de la organización Que sepan organizarse Que sepan administrar Bien los dineros Y por qué no O sea Que Que sepan construir Esa es una de las Primeras cosas Que también Hay que ir marcando Diferencia Hay que ir dejando huella En nuestro lugar Creo yo Ya es tiempo Nuestro paso por la vida Es muy breve Entonces Pues hay que dejar huella Como dice la querida Amiga Brice Gracias Creo yo que Reforzando lo que dijo Aquí La contadora Castillo Mi amiga Creo yo que tenemos Que dar un voto Consciente Que es lo que queremos Creo yo que Es tiempo de cambio Es tiempo de las mujeres También Mujeres hay que votar Si queremos una diferencia Aquí Dejar de ser pueblo Para hacer algo mejor Tenemos demasiadas Bellezas naturales Que Pues que la gente No viene El turismo no viene Porque No tenemos las condiciones Entonces Creo yo que Tenemos que razonar Nuestro voto Y pues ir por algo mejor Por un tamaño Echarlo mejor Y pensar Ahora si Que en un bien común En un momento Continuamos con la información Pero antes Escuchemos estos Interesantes mensajes No le cambia Y quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia Informativa En sesión solemne Se conmemoró El Bicentenario Del Congreso Constituyente Que dio vida Al Estado De San Luis Potosí Además Se entregó Postmortem La presea Al mérito Plan de San Luis Al ingeniero Enrique Auses Maciel Sexagésima Tercera Legislatura ¿Sabías que puedes Prevenir el incremento Del zancudo Del dengue En tu hogar? Para evitar Su picadura Y proteger a tu familia Recuerda lavar Tapar Voltear Y tirar Todo aquello Que pueda ser Foco de proliferación Los contenedores de agua Llantas Latas Y chatarra Pueden ser lugares propicios Para que el zancudo Del dengue Se reproduzca Mantén tu hogar Limpio y seguro Recuerda Prevenir el dengue Está en tus manos Haz escudo Contra el zancudo Conmemoramos Doscientos años De evolución Legislativa En mil novecientos veintitrés San Luis Potosí Fue la primera entidad En otorgar El voto a la mujer Un congreso Que ha velado Por los derechos fundamentales Sexagésima Tercera Legislatura En acero En acero Contamos con el mejor material en acero Como perfiles Lo mejor en herrajes Mallas Equipos Páminas Y mucho más Contáctanos a los teléfonos en pantalla Contamos con entrega a domicilio Acero Acero de calidad Para trabajos de calidad Salón primer piso El lugar ideal Para tus mejores presentaciones Salón ejecutivo Para estas reuniones De alta calidad Capacitaciones Reuniones empresariales Para sacar a flote Tus mejores ideas Es un espacio único De ambos muchachos Ya que cuenta Con suficiente luminosidad Tiene sonido De alta calidad Cuenta ya con su Proyector integrado Aparte de que Está climatizado Para tener Un ambiente muy agradable Nuestro objetivo es Que su evento Conferencia Capacitación Junta Sea exactamente Lo que usted espera Queremos que se sienta libre De preocupaciones Mientras que nosotros Nos encargamos de solo Que disfrute de su evento Que disfrute de este espacio Diseñado especialmente para nosotros Contamos con un espacio Para 50 personas Con la opción De personalizarlo De acuerdo a sus necesidades Salón primer piso Este es el espacio de año Conmemoramos 200 años De evolución legislativa En 1847 El Congreso de San Luis Potosí Decreta la creación De la Procuraduría de Pobres Primer antecedente De las instituciones De defensa De los derechos humanos En México Sexagésima Tercera legislatura Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la vista Debe de estar Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar De las fiestas de tu peque ¿Sabías que puedes prevenir El incremento del zancudo Del dengue en tu hogar? Para evitar su picadura Y proteger a tu familia Recuerda lavar Tapar Voltear Y tirar Todo aquello Que pueda ser foco De proliferación Los contenedores de agua Llantas Latas Y chatarra Pueden ser lugares propicios Para que el zancudo Del dengue se reproduzca Mantén tu hogar limpio Y seguro Recuerda Prevenir el dengue Está en tus manos Haz escudo Contra el zancudo Conmemoramos 200 años De evolución legislativa En 1992 San Luis Potosí Y fue el primer estado En tener un organismo electoral Ciudadano Un congreso Que ha velado Por la democracia Y la paz social 63ª legislatura Comenzamos con la información En la entrevista Para Tamas Visión El licenciado Juan José Molina Olvera Director del Instituto Tecnológico Superior De Tamas Unchale Expuso que acudió A la Secretaría De Finanzas En la capital Del estado Para resolver El problema Del pago De la nómina De los trabajadores De esa institución Educativa Expresando que han estado Administrando correctamente Los recursos Para atender Las necesidades Del tecnológico Sobre todo Para la reparación De los aires acondicionados Logrando gestionar A nivel federal Un proyecto De 6 millones De pesos Del fondo De aportaciones Múltiples Estamos trabajando Concretamente Con Con la Secretaría De Finanzas Acabo de estar En San Luis Potosí Precisamente Para resolver El tema De Después Pasando el medio año Viene la presión De gastos Y coordinarnos Con ellos Porque Tenemos que hacer equipo Con el área financiera Para poder cumplir Con los pagos De este De nómina Sobre todo De este instituto Y todo lo que conlleva A gastos de operación Para que el instituto Siga Siga dando Esa educación De calidad En eso estamos Acabo de estar En San Luis Potosí Llegamos a A términos De De responsabilidad De parte y parte Vamos a cumplir Con lo que nos corresponde Y sin duda Ellos cumplirán Con lo de ellos Entonces ahí vamos En el tema Sin duda Que Si me preguntas A mí Yo creo que Si algo hace Que una sociedad Evolucione Una sociedad Una sociedad Migre A un mejor Ambiente Humano Una mejor Vinculación Que tengamos Unos con otros Tiene que ver Con el tema De educación La educación Te va a dar Los principios Cognitivos Estructurales Para que Puedas Desarrollarte En este medio Social Y que hagas Tu función Es decir Que te permita Conocer Y que te permita Interpretar La realidad De la mejor Manera posible Porque si nos Educaron mal Me va a llevar A una mala Interpretación De la realidad Y si yo Interpreto mal La realidad Me va a llevar A una mala Ejecución De mis actos Y entonces Esa realidad La voy a distorsionar Sin embargo Un buen sistema Educativo Te lleva A percibir La realidad De la mejor Manera Para que la puedas Transformar En beneficio De la comunidad En beneficio Del ser humano A que me refiero Que hoy día A algunos seres humanos Se les ha educado Y se les ha instruido Haciéndole creer Que lo mejor Y la felicidad Está en hacer Y en hacer Y en hacer dinero No estoy peleado Con eso Por supuesto Que no Sino que Quizás A la forma En que se ha Introyectado Y en que se ha Educado La sociedad Y que los ha Llevado A que se pierdan En el objetivo Y que se van Más allá Del ser humano Y lo rebasan Y lo hacen A un lado Para quedarse Con la idea Que todo Tiene que ver Con dinero Y dinero Y resulta Que cuando ya Lo tienen No saben Que hacer Con él A tu pregunta Que está aquí En el tecnológico Sin duda Seguro una necesidad Y lo empezamos A trabajar Desde el año pasado A través de Pues estirando El recurso Como buena ama De casa Como buenos jefes De familia Y empezamos A arreglar Los climas Que todavía Estaban funcionables Pero sobre todo Aquí un reconocimiento A los directores De área Que se conjuntaron Hicieron un proyecto Lo metieron En México Que es el FAM Es el fondo De aportaciones Múltiples Y lograron Traerse Para el tecnológico Un proyecto Como de 6 millones De pesos Y eso Y eso viene A liberar Un poco Esta situación Porque se lo van A dedicar La mayor parte Se va a climas Ya está Ya está firme Ya el dinero Ya está en San Luis Potosí Está en el YFE Ese dinero No nos llega Al tecnológico Directamente Como nos llegan Los recursos Federales Estatales Este tiene Otro tratamiento Llega directamente Al YFE Ellos son los que Administran Y son los que Nos van a hacer llegar Ya los climas En especie Con su instalación Y todo Entonces la mayor parte Va ahí Si llegara directamente El dinero aquí Al TEC Ya lo estuviéramos puestos Sin embargo Tiene que pasar Por el estudio técnico Nosotros Así lo marca La normativa Ya está el dinero En el YFE Ya el YFE Ya vino Ya nada más Estamos esperando Que termine su estudio Que vino a hacer En cuanto al tema Del soporte De la energía eléctrica Que ahorita te platico De eso Y es cuestión de tiempo Pero se va a hacer Este año Estaremos estrenando climas En todas las aulas De este instituto Para seguir manteniendo La calidad Del servicio Que estamos dando De esta institución Pues tan importante Para la región Igual que otras muchas Todas son muy importantes Mira aquí Se refleja mucho Al final Es algo ya muy típico De nosotros los mexicanos Como cuando vas a apagar La luz Hasta el último día Ahí estamos haciendo La fila Y está bien No pasa nada Entonces hablar de eso Ahorita Pues digamos que Sería muy adelantado Si ha habido Personas que preguntan Se han acercado Se están preinscribiendo Pero vas a ver Cuando empiezan a cerrar Las fechas De límite Por ahí de agosto Hay quienes llegan Derrapando Y todavía hay quienes Llegan un poquito Después Digo si no han avanzado Mucho en temas Se les da oportunidad De que ingresen La idea es atender La demanda De educación En la zona Pero ahí vamos El director del tecnológico De Tomasunchale El licenciado Juan José Molina Olvera Comenta sobre la participación De los alumnos De esta máxima casa De estudios En diferentes eventos Exposiencias Presentando proyectos Como una guitarra interactiva Una máquina De hilo PET Y una harina De camote de plátano Que no tiene gluten Alcanzando su pase Para concursos Nacionales e internacionales Reconociendo el talento Y el trabajo De los estudiantes Y sus maestros asesores Agradeciendo A la diputada Bernarda Reyes Y al gobernador Ricardo Gallardo Por la rehabilitación Del acceso Al tecnológico De Tomasunchale Aquí sus comentarios Fíjate que Yo te puedo hablar Desde la realidad Que yo percibo Aquí en el tecnológico Digo Este año se va Bueno Ustedes saben El año pasado Trajimos medalla de oro Para México En materia de tecnología Con la guitarra interactiva Este año se va En materia ecológica A Brasil Por ejemplo Con una maquinaria Que también ya ganó Su pase A la fase internacional Pasar de una fase Local Estatal Y nacional No está fácil Se requiere talento Se requiere mucho trabajo Y este es trabajo De toda la institución De todos los que aquí Laboran Docentes Investigadores Administrativos Porque todos Le abonamos al tema Yo esa vez Se los comentaba El día que recibieron A los jóvenes De medalla de oro Que es el muñequito Del pastel Que va hasta arriba Pero ese muñequito Está sentado En toda una estructura Es decir Para llegar ahí Se requirió De todo un proceso No nada más En el TEC Sino también De las instituciones Por eso te decía Que todas son muy buenas De las instituciones Que rodean Al tecnológico Que nos abonan Con alumnos Altamente preparados Y aquí le damos Continuidad Entonces vamos A Brasil Con el tema De una maquinita Para fabricar Hilo PET Y con eso Están haciendo Estudios aquí mismo Para ver Que tanto impacta El hilo Ya en la ropa Y en los calcetines Y que tanto impacta La piel Estamos en ese proceso Pero la maquinita Ya se ganó El pase A Brasil Tenemos otro Que se llama Cormo para tu mente Que no es otra cosa Más que una harina A través de un camote Del plátano Que Con el cual se puede Elaborar pan Nada más que la ventaja ¿Por qué le llaman Cormo para tu mente? Porque no tiene gluten Este pan no tiene gluten Y el gluten De acuerdo a algunos estudios Pues tiene cierto impacto En la función neurológica Del ser humano Por eso Cormo para tu mente Y en base a eso Pues yo hablo Ya la percepción Que tenga la sociedad Pues habría que Hacer por ahí Una Una recorrida Por las calles Ellos sabrán Cada quien construye Su realidad De acuerdo a lo que A lo que sea A lo que su fantasía Le permite ¿No? Y bueno Yo respeto mucho La opinión Que venga del público Y sería interesante Porque quizás Haya cosas Que no estamos haciendo Y que ellos ven Y que nosotros no vemos Entonces Siempre necesitamos Del otro Para mejorar Sí La licenciada Bernarda Este Pues fue quien Quien en una ocasión Nos visitó Y vio el acceso Y pues hicimos Equipo con ella Nos abrieron Las puertas En las instituciones Del gobierno del estado Lo cual Aunque ya lo he hecho Otras veces Aprovecho para Dar un reconocimiento Al señor gobernador Que está haciendo Realmente No sé cómo llamarles Y malabares O no sé qué palabra usar Para Que está haciendo Para estirar el recurso Y que Que le alcance para todo Y eso es bastante complejo A nivel estado Si a un municipio Se le complica Pues a nivel estado Está cañón Y de todo ese ejercicio Que hacen ellos De estirar el recurso Que hayan Logrado Este Jalar un poco Para El tecnológico Como al integral Y al capa Que somos instituciones Que estamos de este lado Pues se agradece Y entonces Pues hoy vino Porque fue invitada Por los jóvenes Para que para La Marina de Generación Pero aprovechamos Su estancia Para mandarle Esto que estoy haciendo Público Este agradecimiento Y este reconocimiento Al gobernador Ricardo Gallardo Cardona Que Que entendemos Que está haciendo esfuerzos Este Pues Ya no sé Si inhumanos O sea Tan grandes Que Que permitan Que salga adelante Con sus compromisos Como él le llama Ya conocidos por todos La herencia Que le dejaron No es fácil Recomponerla Digo Yo lo viví aquí mismo Y Ponerle Hacer un reordenamiento Sobre todo En el tema económico No es nada sencillo Nada sencillo Pero bueno Esa fue la visita De la licenciada Bernarda Aprovechamos Para acomodar Otros temas Y esperamos Se concrete Que en la semana Del estudiante Pues vengan Los diputados A tener una charla Con Con los jóvenes Un evento Que lo acabamos De Apenas de platicar Ojalá y se concrete Para la semana Del estudiante Donde Si se llegase A concretar Los alumnos Tendrían la oportunidad De interactuar Con los diputados Y como se legisla ahí Desde el tema ambiental Desde el tema industrial Desde el tema Pues de la paz social Y que ellos se enteren Como Como se legisla Pero sobre todo También que tomen Conciencia De la importancia Que es Cuando ellos van a participar Y a sufragar un voto Más allá De 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 las campañas Como ahorita Que anda todo el mundo En campaña Yo les decía Hace unos días No sé si llegaste A ver mi mensaje Eso de las campañas Para algunos Es la etapa Del enamoramiento Enamoramiento Es decir Cuando tengo que mentirte Para que te enamores de mí Y el día de la votación Te casas conmigo ¿No? Y aunque después Venga la realidad Y nos divorciamos Porque resulta Que lo que me prometiste Pues no se va a cumplir ¿No? Es una metáfora Que me encanta Pero sobre todo Ojalá Ojalá Y que las personas Que están luchando Por dar un servicio A la sociedad Por dar Por tener un espacio Ahí que realmente Lo hagan otra vez Desde el tema Desde la filantropía De realmente Lograr Una paz social Más Más amigable Para que En un futuro No muy lejano Podamos Compartir Y convivir Con mejor calidad De vida Pero sobre todo Que tengamos la libertad Que un día Nos robó O nos ha robado La inseguridad Y que es un tema De todos Yo estoy convencido Que la seguridad No se vale nada más Culpar al gobierno Aquí estamos involucrados Todos Padres de familia Docentes Instituciones Culpar unos a otros No se avanza Tenemos que ponernos De acuerdo Con la autoridad Tenemos que Ponernos de acuerdo Nosotros como docentes Con los padres de familia Para ver cómo Acompañamos a sus hijos Para que Precisamente Lo que sembremos aquí Lo que dije hace un rato La calidad Del conocimiento Que le transmitamos Que le compartamos Al alumno Es la calidad de vida Que va a tener En un futuro Y ahí es donde No estamos pensando Si le estamos transmitiendo Escenas de violencia Escenas de Rebatinga O un escenario De enamoramiento Es decir Debajo las estrellas Para que Cuando me digas que sí Después te doy lo contrario También eso educa Y yo espero Que los que insisto Perdón Que los que van a una Que están pidiendo Y están Luchando incluso Por un espacio De administración pública Que ya una vez Que estén ahí Desde sus posibilidades Intenten hacer Lo mejor Lo mejor de sí Porque es la única oportunidad Que tenemos Los servidores públicos De trascender En esta vida No tenemos de otra Estamos precisamente En un tema de campaña Y no voy a dejar Desaprochar Digo no estoy Dando voto A favor Ni ninguno No estoy haciendo Procedetismo Más bien Lo que estoy haciendo Como lo hago aquí Con los alumnos Es que tomen conciencia De este enamoramiento Que sepan bien Que analicen bien La propuesta Que analicen bien La vibración Que les llega Desde el candidato Que está frente De ustedes Dándose un discurso Y yo creo que No por nada Se permite la votación Se permite la votación A los que son mayores de edad Porque se supone Que ya tomamos conciencia Y yo espero que esa conciencia Primero lo pone De todas las personas En el centro De la agenda política Siendo el pilar fundamental De su campaña En búsqueda De la presidencia Municipal De Tamazunchale Dando a conocer Sus propuestas Y políticas Que respaldará Si es elegida Presidenta Aquí la información La candidata Liz Pérez Del partido Laborista Se destaca Por su enfoque Centrado en la comunidad Y su compromiso Inquebrantable Con las necesidades De la población Con 16 días De campaña Ya transcurridos Liz Pérez Y su equipo Han estado Incansablemente Recorriendo barrios Colonias Y comunidades Estableciendo Un contacto Directo Con los ciudadanos Y escuchando Atentamente Sus preocupaciones Y aspiraciones Este enfoque De base Que pone A las personas En el centro De la agenda Política Ha sido El pilar Fundamental De la campaña De Pérez Estamos aquí Para escuchar Aprender Y actuar En consecuencia Declaró Pérez Durante uno De sus recorridos Por los barrios Más humildes De la ciudad Su compromiso Con la población Es evidente En cada interacción Donde muestra Una empatía Genuina Y un deseo Sincero De hacer Una diferencia Tangible En la vida De la gente Además de escuchar Liz Pérez También ha aprovechado Cada oportunidad Para dar a conocer Las propuestas Y políticas Que respaldará Si es elegida Desde mejorar Los servicios públicos Hasta promover La inclusión Y la equidad Sus propuestas Están diseñadas Para abordar Los problemas Reales Que enfrentan Los ciudadanos En su día a día Pero la labor De Pérez No se detiene Ahí Con un compromiso Inquebrantable Con su causa Ella y su equipo No descansarán Hasta llevar su mensaje A todos los rincones Del distrito No descansaremos Hasta que cada persona Conozca nuestras propuestas Y comprenda Nuestro compromiso Con el pueblo Afirmó Pérez Con determinación El apoyo Y las palabras De aliento Que Pérez Ha recibido A lo largo De su campaña Han sido Una fuente Constante De inspiración Y motivación Agradezco de corazón Cada muestra De apoyo Que hemos recibido Expresó Pérez Con gratitud Es este apoyo El que nos da La fuerza Y la energía Para seguir adelante Trabajando incansablemente Por el pueblo Que nos une Con un enfoque Centrado en la comunidad Un compromiso Inquebrantable Con el cambio Y una determinación Inquebrantable La candidata Liz Pérez Del partido Laborista Continúa siendo Una fuerza impulsora En la campaña electoral Su mensaje De esperanza Y su visión De un futuro Más justo Y equitativo Resuenan Entre los ciudadanos Quienes ven en ella Una voz auténtica Y comprometida En la lucha Por un mejor mañana A medida que La campaña avanza Y el día De las elecciones Se acerca Liz Pérez Y su equipo Están más decididos Que nunca A llevar su mensaje A cada rincón Del día El candidato De Morena A la presidencia Municipal de Tampacán Santiago Rodríguez Posadas Visitó La comunidad De El Chupadero Para hacer un compromiso Con el cambio Y el progreso Así como para mejorar La calidad de vida De los tampacanenses Acciones que serán Respaldadas Por el proyecto De la cuarta transformación Que impulsa La candidata De Morena A la presidencia De la república Claudia Escuchó escuchar A escuchar las preocupaciones Y aspiraciones De cada familia En El Chupadero Con una disposición Abierta y receptiva Se sentó Con los habitantes Compartiendo charlas Animadas Y profundas discusiones Sobre cómo mejorar La calidad de vida En la localidad Desde problemas De infraestructura Hasta cuestiones sociales Ninguna preocupación Quedó fuera De la mesa De discusión El objetivo Era claro Encontrar soluciones Que beneficiaran A cada hogar En El Chupadero Y el contador Rodríguez Demostró su compromiso Al llegar a acuerdos Tangibles Que prometen Un futuro más próspero Y equitativo Para todos Sin embargo El encuentro No se limitó A discutir Temas locales También sirvió Como plataforma Para expresar Apoyo y confianza En un proyecto Político Que promete Cambios significativos A nivel nacional El proyecto De Morena Los vecinos De El Chupadero Reiteraron su respaldo A este movimiento Asegurando Que estarán Del lado De Morena En las casillas Electorales El próximo 2 de junio Este respaldo No solo refleja La fe de la comunidad En un proyecto Político Sino también La creencia En un cambio Genuino y positivo Para el país En un momento Donde la confianza En las instituciones Políticas Puede ser escasa Este gesto De apoyo Es significativo Y prometedor El contador Santiago Rodríguez Al escuchar Las necesidades De la localidad Y trabajar En acuerdos Concretos Se ha convertido En un faro De esperanza Para El Chupadero Su compromiso Con la comunidad Y su capacidad Para generar Consenso Y acción Son cualidades Que inspiran Y motivan A todos Los que tienen El privilegio De conocerlo A medida A medida que nos Acercamos Al 2 de junio La comunidad De El Chupadero Se prepara Para ejercer Su derecho Al voto Con convicción Y determinación Y mientras lo hacen Llevan consigo La esperanza De un futuro Mejor Impulsado Por el diálogo El compromiso Y el cambio Positivo Que representa El proyecto De Moreno En El Chupadero La voz De la comunidad Se ha hecho Escuchar Y gracias Al contador Santiago Rodríguez Y su compromiso Con el progreso El futuro Se vislumbra Más brillante Que nunca Lista para Tamas Visión María del Pilar Ponce Martínez Pastora de la Iglesia Maranata De Tamas Unchale Informa sobre La organización Del festejo Del Día de las Madres En esta congregación Preparando un convivio Y un programa especial Participando Los varones Diáconos Maestras Escuela Dominical Niños Y el grupo De Alabanza Mencionando Que la única forma Que ha podido Superar el duelo Por la pérdida De su hijo Jairo Es leyendo la Biblia Y escuchando predicaciones De la palabra de Dios Ya que esto Le da sustento Para continuar Con su vida Aquí sus expresiones Gracias a Dios Por la vida Del maestro Jaime Por este canal Que nos da la oportunidad De poder saludarles Y pues En esta ocasión La iglesia Maranata Se está preparando Los varones En esta ocasión Le toca a los varones De la iglesia Preparar el festejo Del Día de las Madres Y la verdad Como todo es sorpresa Pues no sé Qué es lo que vayan a dar Pero de lo que sí Estoy segura Es que nos van a dar Un excelente convivio Un programa Este Los niños Hacen un programa Los diáconos Las maestras De escuela dominical Y el grupo De alabanza Todos los departamentos De la iglesia Presentan un número Especial Para el Día de las Madres Para festejar El Día de las Madres Y en lo personal Pues Este Pues yo creo que Esta En esta ocasión Sí Un poco triste Porque pues Todavía estoy En duelo Por la vida De mi hijo Y creo que En esta ocasión En lo personal Pues Pues sí Voy a tener Muchos sentimientos Encontrados La única forma En la cual Yo me he Mantenido Me siento Fortalecida Me estoy de pie Por dos cosas Ha sido muy duro Este Muy difícil Y los que la han vivido Esta Una pérdida de un hijo Saben que Pues no tiene nombre Es un vacío Que nos queda Es como si nos arrancan Un pedazo De nuestra alma Nuestra vida Cambia Completamente Pierdes el sentido De muchas cosas De comer De Arreglarte Y si lo hago Es porque pues salgo Al programa De la tele Porque tengo que Predicar en la iglesia Pero Ya no con ese Entusiasmo Y ese sentido Que le daba antes La verdad La vida me ha cambiado Mucho En muchos aspectos Pero como me mantengo Que es la pregunta Leyendo la Biblia Y oyendo Predicaciones Es la única forma Que yo he sentido Que Me Me Estoy sosteniendo De esa forma El amor No va a cambiar Para mis demás hijos Para la iglesia Para todo el público Porque pues amo Amo la gente Amo las vidas Que es lo que más Ama Dios He aprendido a amar Lo que ama Dios Y lo que ama Dios Son las vidas Entonces Pero es un amor Diferente Yo le he dicho A mis hijos Que me perdonen Porque si ahorita Me ven que Pues solo lloro Porque lloro Mucho en la casa Aquí pues Por la gracia de Dios Me mantengo firme Pero Les he dicho Perdónenme Si en un momento Me aíslo Si en un momento A lo mejor No estoy para ustedes Pero Mi amor Hacia ellos No ha cambiado Pero pues Esto es muy diferente Tengo una iglesia Y creo que también Es parte fundamental De De que yo Esté de pie Porque Yo siempre dije Que la iglesia Me amaba Me apreciaba Me lo demostraba Con palabras Con hechos Pero hoy en día Me he dado cuenta Que Verdaderamente La iglesia Me ama Me ha mostrado Su amor En todos los aspectos De su vida En diferentes formas Me visitan Oran por mí Me dan palabra De consuelo Me llevan hasta comida Porque la verdad Yo Ni comer quiero He estado comiendo Porque Ha habido hermanas Que se han encargado De llevarme Un plato de comida Y es como Yo estoy comiendo Si no Yo creo que no comiera Entonces En esta ocasión Y a través de todo esto Este Descubierto El amor Que verdaderamente La iglesia Me tiene Y eso No tengo palabras Para agradecerles Y me faltaría El tiempo Para agradecerles Por tanto amor Que me han mostrado En la casa No hay ni un lugar Donde yo me pueda Sentir tan tranquila Es todo lo contrario En la casa Es donde Todos los recuerdos Están ahí A donde yo voltee Hay un recuerdo De mi hijo Porque él vivía Conmigo Entonces Estar en casa Para mí Ha sido Muy difícil De controlar Mis emociones Porque Pues siempre Lo veía llegar Lo veía ahí sentado Comiendo conmigo Este Jugando A veces Diciéndome Algo Preguntándome Algo Diciéndome Que necesito Llevándome A ciertos lugares Donde él me llevaba Entonces La casa Ha sido El peor lugar Mi peor tormento Porque Es donde Están todos Los recuerdos De mi hijo Efectivamente Solo Solo estoy En actividades De la iglesia Y por alguna Razón Que tenga que salir Muy muy Indispensable A hacer una compra Porque solamente Yo tenga que hacerla Salgo Pero salir No tengo ganas Es una de las cosas Que Que tengo Que no No tengo ganas De salir No quiero salir A la calle No quiero que nadie Me vea No quiero que nadie Me pregunte nada Y yo sé Que pues A lo mejor Un día Lo voy a superar Pero ahorita Esa es mi postura Pues llevar esto Es Es muy difícil No tengo así Las palabras precisas Para Porque ni yo Ni yo entiendo Ni yo sé Cómo Ni yo Ni yo sé Cómo sigo A mí por ejemplo Muchos me han dicho Es muy difícil Porque hay mamás Que Cuando perdieron Un hijo Se volvieron Alcohólicas Y yo las he visto Otras mamás Perdieron la memoria Porque perdieron Un hijo Otras mamás Se dejaron morir Porque perdieron Un hijo Y así Hay tantas historias De mamás Que tristemente Terminaron así Por la pérdida De un hijo Porque La pérdida De un hijo Es fatal Sientes 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 que te mueres Por dentro Sientes que ríes Por fuera Pero por dentro Estás destruida Estás deshecha Más sin embargo Ni yo lo entiendo Cómo estoy de pie Si no lo entiendo O sea Si lo entiendo En parte Porque pues yo sé Que es por la palabra Por la iglesia Pues que a veces Tengo que atender La iglesia Viene y me dice Pastora ore por mí Porque tengo esta necesidad En ese momento A mí se me olvida todo Y oro por ellos Pero Así estoy Esa es Por ahora Mi vida Después de esto La pastora Pili Le cambió todo Le cambió todo Absolutamente Todo En el aspecto moral En el aspecto emocional En muchas cosas Efectivamente Este pues Por ser el día de las madres Las bendigo Las felicito Y Y que sigan haciendo Lo mejor por sus hijos Porque Uno se prepara Como mamá Para Que a uno La entierren Uno siempre tiene Ese 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 Concepto Y Y se prepara uno Para que los hijos Lo entierren a uno Nunca uno se prepara Para que Uno entierren a los hijos Ese es el peor dolor De una mamá Pero Mamás Sigan Siendo Esas mamás Que aman Tanto a sus hijos Aun cuando No sean los hijos Que queramos tener Aun cuando los hijos No sean Lo que quisimos Que fuera Pero amemos Pero amemos a nuestros hijos Porque uno no sabe Que es lo que nos pueda suceder Mañana Así es que mamá Siga amando a su familia Siga ahí haciendo Lo que le corresponde Y Que cada mamá Es Admirable Por todo lo que hace Por sus hijos Por su casa Por su familia Por la sociedad Feliz día de las madres Bueno pues le doy Gracias a Dios Por Por Todos los televidentes Por la iglesia Le doy gracias a Dios Por el maestro Jaime Que nos da Este espacio Para poder expresarle Nuestro agradecimiento Que han estado ahí Conmigo Y que no me han dejado sola Por mensajes Por llamadas Mucha gente Que no solamente De la iglesia Sino fuera de la iglesia Que ni siquiera Se congrega En ninguna iglesia Pero han estado ahí Pendientes de mí De mis hijos De mi familia Les doy Las gracias Y Y pues esperando Que Estemos en contacto Con Esta iglesia Con mi persona Y estoy aquí Para servirles A pesar de como Yo me sienta Si usted tiene Una necesidad De oración Aquí estoy Para ayudarle Y es así Como hemos llegado Al final de este Su noticiero Vivencia Informativa Gracias Muchas gracias Por su preferencia Y por permitirnos Llegar hasta su hogar Y mantenerlo informado De lo que acontece En Tamazunchale Y la región Durante ya más De 20 años Yo me despido Soy Juan Jaime Hernández González Recuerde mañana jueves Explosión deportiva A las 8 de la noche Con nuestro compañero Delfino Matías Lórez Siga con la programación De Tamazvisión Nos vemos En la próxima emisión Tamazvisión Delfino Matías Lórez Actualidad Familia Comunidad Samazvisión La imagen de nuestra Huasteca De Tamazvisión Delfino Matías De Perfecto Delfino Matías Gracias.